Bienvenida a Conciencia en Flow, el podcast dedicado a compartirte conocimiento y técnicas de liderazgo cuántico espiritual para elevar tu mindset, conectar con tu intuición y convertirte en tu versión más auténtica, tanto en tu vida como en tu negocio. Soy tu coach y mentora de liderazgo cuántico espiritual, Magdalena López. Acompaño a mujeres visionarias como tú a impactar al mundo como las líderes conscientes que están destinadas a ser. Este es el lugar para dar un salto cuántico. ¡Feliz que me acompañes! Llegamos al final de la primera edición de nuestro podcast Conciencia en Flow. ¡Wow! Un sueño que ha cobrado vida en 16 episodios. A lo largo de todos estos episodios y entrevistas, te has podido dar cuenta que estamos viviendo un momento sin precedentes en la historia. Una era en la que la conexión con nuestra esencia más profunda se ha vuelto indispensable. Hoy, más que nunca, necesitamos líderes que no sólo dirijan, sino que inspiren, que no sólo gestionen, sino que nutran. Líderes que, en su andar, iluminan el camino para los demás. Hoy, vamos a hablar de lo que significa ser una líder consciente, de cómo podemos transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean desde un lugar de autenticidad y poder interior. Bienvenida a este viaje hacia el liderazgo consciente. Quiero contarte que desde muy joven he vivido el liderazgo de equipos. Pues la primera vez que formé parte de un equipo de trabajo fue antes de cumplir los 14 años. Y sí, lo sé, eran otros tiempos. Si tenías un negocio familiar, en casa se ayudaba. Y eso era parte de tu educación de vida. Recuerdo cómo el trabajar en equipo me enseñó desde pequeña valores que luego me han ayudado en mi vida. Como, por ejemplo, dejarme enseñar por las personas que tenían más experiencia que yo, aunque yo fuera la hija del jefe. O la importancia de saber liderar a las personas que forman parte de tu empresa desde el amor y la inspiración. Y créeme que esto lo aprendí a base de experimentar lo que es un liderazgo tóxico. Así, con el tiempo y con un recorrido empresarial de más de 10 años en empresas tanto familiares como multinacionales y más de 17 años dentro del desarrollo personal y espiritual, descubrí las cualidades del nuevo líder. Hoy, mujer visionaria, quiero compartirte estas cualidades que me han ayudado a seguir liderando mi vida y mi negocio en el último año. Sin ellas, no hubiera podido transitar el difícil momento personal por el que pasé hace unos meses, teniendo un bebé prematuro y un negocio que atender. Deseo que te inspiren y te ayuden, tanto como a mí. Así que, ¿vamos allá? La primera cualidad de la nueva líder consciente es fijar metas, no expectativas. Obvio que tienes que saber hacia dónde vas, pero sin dejarte atrapar por las expectativas. Fijar metas es vital porque nos da dirección, nos inspira y nos motiva. Sin embargo, te conté en el episodio anterior que las dudas derriban castillos de manifestación y las expectativas son exactamente la palanca directa de destrucción de tu castillo de metas. Porque cuando las expectativas no se cumplen, la frustración aparece. ¿Te suena familiar? Hay una cita en la Biblia que dice Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Esto quiere decir que todo tiene un orden divino. Así que, para soltar las expectativas, recuerda que tu meta se dará, porque es lo que tu alma desea, pero el cómo y el cuándo, déjaselo a tu esencia divina. Porque todo tiene un orden superior, que tu ego puede que no comprenda en este instante, pero que tu alma entiende, porque ella sabe el camino. La segunda cualidad de la nueva líder es invertir en conocimiento. Estamos en la era del conocimiento, donde el verdadero poder radica en lo que sabemos y en cómo aplicamos ese conocimiento. Invertir en ti misma es la clave para liderar con excelencia. Esto significa comprometerte con tu desarrollo profesional, pero sobre todo con tu desarrollo personal y espiritual. Si no sabes por dónde empezar a invertir en conocimiento para fomentar tu desarrollo personal y espiritual, en nuestra web magdalena.lopez.ch barra cursos encuentras las formaciones de nuestra comunidad. Te voy a dejar el link debajo del episodio. Y esto me lleva a pasar a la tercera cualidad, que es potenciar el valor. Porque como mujer a veces caemos en la trampa de subestimar nuestro propio valor. Hemos estudiado, 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 pero no nos sentimos valiosas, porque nos han enseñado a no destacar, a no reconocernos. Pero hoy quiero invitarte a cambiar eso. El liderazgo consciente comienza con la autoaceptación, con el reconocimiento de tus propias capacidades, porque entonces podrás reconocer y valorar a los demás. Ahí comienza el verdadero liderazgo. Una líder consciente no solo brilla, sino que hace que los demás brillen también. ¿Y cómo hace eso? Pues a través de la cuarta cualidad, que es la comunicación consciente. Porque una líder consciente sabe que las palabras son poderosas, sabe que crea y construye su realidad, pero sobre todo sabe que esas palabras pueden destruir su éxito con su comunicación. Por eso, aprender a hablar desde el corazón, de forma transparente y clara, y sobre todo escuchar, porque la comunicación consciente y que impasta es un intercambio equilibrado del habla y la escucha, es súper importante. Y hemos hablado de esta comunicación consciente y la hemos unido con la escucha, porque la escucha es la quinta cualidad de una líder consciente. La escucha activa. Porque escuchar, además, es una de las habilidades más subestimadas en el liderazgo, pero también es una de las más poderosas. A través de la escucha activa, no solo entiendes mejor a los demás, sino que también te entenderás mejor a ti misma. Por eso, si quieres aplicar esta cualidad en tu vida, antes de dar tu opinión, respira tres veces profundamente y pregúntate si ya es el momento de hablar o todavía puedes seguir escuchando al otro. De esta forma, construirás conexiones mucho más auténticas y liderarás con empatía. Y liderar con empatía significa que tienes una actitud expansiva, que es nuestra sexta cualidad. Una líder consciente y además con conciencia en flow, por supuesto, tiene esta cualidad maravillosa que la permite crecer, aprender y motivar a los demás. Es una actitud que contagia entusiasmo, optimismo y alegría. Imagina entrar en una reunión llena de energía positiva, donde todos están enfocados en las metas, pero también disfrutando del proceso. Eso es lo que una actitud expansiva puede lograr. Te impulsa hacia adelante, te inspira a superar los desafíos con una sonrisa y a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. La séptima cualidad de una líder consciente es delegar. Aquí creo que he tocado el punto, ¿verdad? Porque una de las mayores lecciones que he aprendido en mi camino como líder es el poder de soltar el control. ¿Cuánto nos cuesta? Delegar no es un signo de debilidad, sino de confianza. Cuando delegamos, le decimos a nuestro equipo que confiamos en ellos, que creemos en su capacidad para resolver problemas y, obviamente, confiamos en sus decisiones. Esto no solo libera tu tiempo para enfocarte en lo que realmente importa, sino que también empodera a los demás, fomenta la creatividad y crea un ambiente de trabajo donde todos se sienten valorados y respetados. La magia ocurre cuando sueltas el control y permites que el equipo florezca. ¿Ya delegas desde la confianza plena? Si no es así, hay que observar las creencias internas, aquellas que te están limitando. Esto me lleva a que cuando ya delegas tienes más tiempo para inspirar, que es nuestra cualidad número ocho. Te voy a contar que Confucio dijo una vez, el hombre superior primero pone en práctica sus ideas y luego enseña a los demás lo que ya ha realizado. Como líder consciente, tu mayor responsabilidad es inspirar. No se trata solo de hablar, sino de vivir tus palabras. Cuando lideras con el ejemplo, cuando muestras a los demás cómo enfrentar desafíos, cómo mantenerte enfocada y cómo vivir desde un lugar de integridad, automáticamente inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Porque al final del día no se trata de cambiar a los demás, sino de ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y no podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo si no implementamos la novena cualidad, que es una mentalidad cuántica. Vivimos en un universo donde todo está conectado y entender esto es fundamental para un liderazgo consciente. Una mentalidad cuántica te enseña que no hay separaciones, que cada pensamiento, cada emoción, cada acción tiene un impacto. Esto te empodera porque te recuerda que tienes el control de tu vida y que puedes crear la realidad que deseas. Esto es pura tecnología de la manifestación. Como mujer visionaria y líder es tu responsabilidad cultivar esta mentalidad para poder ver más allá de lo obvio, para encontrar soluciones innovadoras y para inspirar a las personas de tu alrededor, a tu equipo, a hacer lo mismo. Es posible cultivar una nueva visión, pero necesitas esa mentalidad cuántica. Y algo que te regala la mentalidad cuántica es nuestra décima cualidad, que es la calma. La calma es el pilar que sostiene todo el liderazgo consciente. En un mundo lleno de caos y presión, mantener la calma es tu mayor fortaleza. Esta calma no es sólo una quietud exterior, sino una paz interior que te permite tomar decisiones claras y efectivas, incluso además en los momentos más difíciles. Practicar la calma a través de la meditación, el mindfulness o simplemente tomando un momento para respirar, te ayuda a mantenerte centrada, a ver las cosas con perspectiva y a liderar con sabiduría. Una líder consciente sabe que la calma es la clave para enfrentar cualquier desafío y salir fortalecida. ¡Guau! Menudo viaje a través de estas 10 cualidades que como habrás visto una tras otra se van nutriendo. Hoy hemos recorrido juntas este camino hacia el liderazgo consciente explorando estas 10 cualidades que cuando se cultivan no sólo te transforman a ti, sino al mundo que te rodea. Pero esto sólo es el comienzo. Ahora es el momento de tomar lo que has aprendido y aplicarlo en tu vida. No estás sola en este viaje. Somos una comunidad de mujeres visionarias y líderes conscientes con el compromiso de impactar el mundo desde nuestra esencia, desde nuestra verdad. Te invito a unirte a nosotras, a formar parte de esta red de mujeres poderosas que juntas están creando un cambio positivo y duradero en el mundo. Hoy puedes formar parte de la membresía VIP de Conciencia en Flow en magdalena lópez punto ch barra conciencia en flow guión membresía encuentras el link en la descripción del episodio porque el liderazgo consciente no es sólo una manera de liderar es una manera de vivir y te lo cuenta una de nuestras empresarias conscientes en el último episodio ya disponible el episodio 16 gracias por haber transitado este camino episodio tras episodio junto a mí nos vemos en la temporada 2 próximamente en tu plataforma de audio de confianza mientras tanto nos vemos dentro de la comunidad hasta pronto gracias por escuchar Conciencia en Flow el lugar para implementar el liderazgo cuántico espiritual y dar un salto cuántico tanto en tu vida como en tu negocio para profundizar todavía más suscríbete a nuestra comunidad y su newsletter donde recibirás semanalmente técnicas e inspiración para convertirte en tu versión más auténtica y tomar decisiones en tu vida y tu negocio basadas en tu propio criterio y bienestar emocional suscríbete en www.martalena.lopez.ch barra conciencia en flow y si todavía no has seleccionado las 5 estrellas en el podcast te pido por favor que lo hagas ahora y te suscribas para que este podcast llegue a todas aquellas oyentes que también quieran aprender y practicar la conciencia en flow porque recuerda cuantas más personas implementen el liderazgo cuántico espiritual muchas más líderes conscientes transformando e impactando el mundo la conciencia en la conciencia Gracias por ver el video.